Quiero hacer el... No te quiero ni decir... Así que ojalá que nos toque una partida con gente piola. Gente piola. Hola. ¿Por qué no hay chat de vos? ¿Aló? ¿Por qué no hay chat de vos? Hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Saludos al TikTok. Saludos. Huevi guavo. Se llama Huevi guavo. ¿Cómo estás Huevi guavo? Huevi guavo. Hola, amigos. ¿Podemos jugar a una otra? Por favor. Una chica anciana. ¿Le ayudas? Yo quiero ni decir. Yo le di a un empanado. Me salgo ni mi tío. Pero escúcheme por favor. Yo quiero ni decir. No le di a un empanado. Me salgo ni mi tío. Se llama Huevi guavo. ¿Qué tal no se mueve? ¿Por qué? ¿Y me mearon? No estoy hablando. Ah, se me echó a perder el botón. Último. ¿Por qué? Es un gran perro. Los hubieran pasado. Sí. Oigan, amigos, podemos jugar a su juego, no quiero decir, yo, aquí, omnibarado, está omnibedido, me se llama Ocelano. Cuando yo dirá, Ocelano, nadie se vuelve, ¿voy yo? Va, vamos, no quiero decir, yo, aquí, omnibarado, está omnibedido, me se llama Ocelano. Si te están buradito, pa, 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 Ocelano. Me voy a ir, a la próxima. La weá va a ir, ja, ja, ja. No sé qué decir, no me di a mi morado. ¿ working, vencido, me se llama Ocelano? Si te están buradito, pa, 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 pa,ew, Ocelano. No, a un desierto, duro. No me puedo mover Gracias amigo, nos mando mucho Muy bien, a la siguiente vamos todos juntos ¿Muyo? Voy a tomar eso, como así No me puedo mover ¡Aten! ¡Hasta la acción! ¡Hasta la acción! ¡Por favor! No me puedo mover Por favor, ¡Hasta la! ¿Qué es eso? ¡La acción! ¡Aktion! No te puedo decir lo que tengo preparados El putudo en la familia Si Dios te ese ll analyses Muchas gracias Desar a la muy bonita la Aktion ¡ complementoficinas! ¡Gracias! ¡No, lo sir! ¡Es que! ¡SS! ¡No, no, me sobro! despues voy a ver esta retransmision y me va a querer cortar la c***** no somos espiras si si mira no yo te petejo ahora nadie los a machas nos vemos ahhh rompe 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 la no rompe la bate uno viste no venga no venga ahhh nooo lo que le viva lo que le viva mira super estuven los que gana vale pares patos espérame aah lo mataron los milicos jajajaja pero weón jajajaja lo mataron los milicos como hablaria al pato borracho si algun dia llego a estar borracho y prendo stream les voy a hablar como al pato yo hablo como goku cuando me curo jaja que chucha weón ¡Levanten todas las manos para ser una Genki-Dama! ¿Así habla, Goku? Oigan, ahora vamos a jugar, ¿verdad? Ahora estamos agraando, pero nadie se mueve. Él se mueve de disparo, ¿verdad? Con desagaste, no quiero ni decir. Yo quiero a mi hermano. Está os dimitido. ¿Dónde se llama? ¡Oh, señor! ¿Quién está? ¡Muy agredito! Porque si yo te va a matar, el otro día. ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que habías pagado? ¿Está os dimitido? ¿Qué es lo que ha pasado, señor? ¡Oh, está metido en el otro! ¡Está malo, señor! ¡Ah, bueno, ya! ¡Ah, bueno, ya! ¿A verás con el título? Sí. 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! La prendí del Fortnite. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.